como usted tiene a bien el domingo pasado se realizó en el paraninfo este foro llamado desafíos a la libertad en el siglo veintiuno y pues son los ecos del foro porque es el tema que ha elegido el doctor Armando Zacarías para compartir con ustedes entre la estridencia y la institucionalidad además de la proyección. Estimado doctor bienvenido, buenas tardes. Josefina y José Ángel, muy buenas tardes, mandándoles un cordial y cálido saludo a ustedes y a través de ustedes a la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Efectivamente en días pasados se celebró en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara un foro de importantes e interesantes nociones que ayudan a generar una reflexión profunda con conceptos en un ambiente de gran resonancia en la que las condiciones de reflexión templada se convierten en un imperativo social frente a una marcha intensa y avasallante desde el primero de julio de dos mil dieciocho. El domingo pasado con la presencia de un autor de gran estatura y de visión internacional de primera línea como lo es Mario Vargas Llosa se generó una sesión amplia y diversa que bajo el título de desafíos de la libertad provocó el desarrollo de una serie de mesas que permitieron generar un coloquio en el que a partir de diferentes ángulos y especialidades se analizaron varios de los vectores de análisis para revisar el ciclo de cambios de sistema y de administración de nuestro país. Quizá uno de los elementos significativos a destacar que se desprende de las meditaciones grupales de ese día podría ser el hecho de que se trata de un análisis entre la estridencia, la institución y la proyección. Como en pocas ocasiones un inicio de administración seccional ha provocado un caudal abundante de acciones y de reacciones y frente a estas no ha habido ningún espacio de análisis y de evaluación que permita observar desde la perspectiva de la planeación y de la proyección los alcances de varias de las medidas que se han puesto en marcha y que no surgen del vacío o de la generación espontánea. Muy por el contrario, las acciones afortunadas o con críticas parten de una base histórica que remite a momentos en que diversos actores desde diferentes ambientes de participación y de ciudadanía han marcado un ritmo de modelaje que da como resultado la sociedad en la que vivimos. Con mucha frecuencia se coloca como uno de los momentos que han repercutido directamente en el esquema de la sociedad en la que vivimos el año de mil novecientos sesenta y ocho que subraya desde el punto de vista de muchos analistas el quiebre de una forma de concebir el poder del gobierno haciéndose entender como el poder del estado, dos cosas diferentes pero padecidas exactamente con la misma intensidad de poder. De esta forma mil novecientos sesenta y ocho y mil novecientos ochenta y cinco constituyeron en el terreno de lo simbólico una transformación profunda pero no súbita sino que constituyeron los momentos integradores de una historia que avanzaba ciertamente a pasos veloces en la perspectiva de la historia pero con las debidas pausas que generaban espacio de reflexión de análisis y de propuestas que se concretaron a partir de diferentes ambientes de participación en elementos claves de la composición de modelos alternativos en la política en la administración en la economía en la cultura en lo social y en términos generales en la civilidad en el foro de desafíos de la libertad se destacó la fragilidad de la democracia mexicana y paradójicamente remite a la reflexión del emblemático libro publicado en mil novecientos sesenta y cinco por el doctor pablo gonzález casanova la democracia en méxico pablo gonzález casanova enfatizó que el futuro inmediato del país depende de la democratización efectiva y del desarrollo y el avance de la democratización tendrá efectos positivos en el desarrollo así como el desarrollo en la democracia también pablo gonzález casanova en mil novecientos sesenta y cinco advertía que esta objetividad de los conceptos del avance hacia la democracia enunciados no impiden el que sea también funcional para las distintas clases para sus miembros y organizaciones el ocultarse estos conceptos y el oscurecerlos mediante racionalizaciones y actos demagógicos retórica y verdades a media que satisfagan otro tipo de aspiraciones inmediatas de intereses irritados o de pasiones ideológicas es decir desde hace más de cincuenta años nos cuestionamos la fortaleza de la democracia en nuestro país y quizá con un poco más de énfasis desde mil novecientos noventa y el año dos mil sin embargo en el foro de desafíos jose waldemberg señalaba un aspecto de gran finura para su comprensión consideró que históricamente no nos hemos dado el espacio necesario para evaluar desde una perspectiva de tiempo de experiencias de actores y de movimientos el desarrollo de la democracia y este tema cobre especial sentido en su exposición al ser waldemberg uno de los pilares en la construcción del instituto federal electoral en el que intervino como el primer presidente de ese instituto ya fuera del control de la secretaría de gobernación a partir de mil novecientos noventa y siete y aquí con esa reflexión retomamos la importancia del análisis de la institucionalidad frente a la estridencia de la coyuntura la importancia de la reflexión frente a la inminencia de la velocidad impresa en la nueva ruta administrativa del país que plantea interrogantes considerables respecto de la conexión no solamente del gobierno sino con la sociedad en su conjunto porque como ya se señaló no se actúa en el vacío ni en el inesperado surgimiento de una entidad como el estado de forma que la institucionalidad constituye un componente fundamental de preservación de la racionalidad histórica del funcionamiento operativo de la administración buscando no la capacidad insuperable sino la gestión racional de las cosas que permita el alcance de metas claras para todos en una lógica de funcionamiento integral de la sociedad el desdibujamiento de los partidos políticos que han perdido su capacidad de mediación social fue uno de los tópicos que empatizó roger barstra señalando la disociación que se ha dado entre ciudadanía y partidos políticos el cambio de las estructuras sobre las que se piensan los partidos cuenta ahora con componentes con los que no se tenía que establecer contacto hace 30 años aquí la presencia de una concepción más compleja de ciudadanía por la propia ciudadanía la conciencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales el fortalecimiento de la pluralidad partidista la idea de mejora en el universo económico y laboral son factores con los que no se contendía en la época del méxico de un solo partido y que desde hace 30 años se han consolidado esquemas y bases de una participación diferente ahí el peso de la afirmación de waldenberg y el matiz que colocaba roger barstra en términos de la refuncionalización de las instituciones como los partidos pero fundamentalmente de la política la velocidad de la administración nos ha confrontado con diferentes y diversas fuentes de controversia y según se desprende de los temas expuestos no ha habido sino reacción a vote pronto de lo que sucede comenzamos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco que parecía constituir un elemento simbólico de afirmación de la presencia de un nuevo esquema política político de gobernanza del país y ha venido evolucionando como un tema del que nadie tenemos información técnica suficiente para evaluar lo que técnicamente está sucediendo sobre este asunto parece que ni en la administración ni en la ciudadanía existe esta capacidad técnica y se ha convertido en un tópico sobre el que se requiere debatir nuevamente estridencia sin claridad en la institucionalidad y mucho menos en la proyección la cohesión social constituyó uno de los ejes de discusión la dimensión en la que la sociedad se plantee con cierta certidumbre en qué consiste el proyecto de país y cómo las estructuras de gobierno contribuyen a partir de una lógica institucional para despejar las dudas del funcionamiento estructural administrativo son retos que tenemos en este momento ahora la oficialía mayor de hacienda constituye el elemento que define las políticas públicas relacionadas con las asignaciones presupuestales y la dimensión de operación no la racionalidad emergen de esa oficina esa oficina decretó que el desabasto de medicinas en el país no es un asunto que le corresponda a esta administración federal la definición de lo que eso implica la ha desarrollado el presidente en diferentes sesiones matutinas es decir la cohesión social no se establece por decreto como lo señaló waldembert sino a través de los tejidos que el estado y sociedad han articulado a lo largo del tiempo y que constituyen los activos para una administración con proyección social pero sobre todo con participación y comprensión del sentido de las políticas que se proyectan revisando la cantidad de frentes que se han abierto en estos escasos seis meses de gobierno y casi un año de intervención en el país es difícil percibir la marca musical de la orquesta debido a la estridencia que produce la propia orquesta la intervención de los intelectuales en el foro del domingo podrían marcarse en la reflexión que hacía mi chef que dijo el papel del intelectual no es el de situarse un poco en avance o un poco al margen para decir la muda verdad de todos es ante todo luchar contra las formas de poder allí donde este es a la vez el objeto y el instrumento en el orden del saber de la verdad de la conciencia del discurso en resumen la perspectiva de retornar a un solo partido y la política de un solo hombre constituyó parte de las reflexiones que dejó el foro la importancia del espacio de reflexión que acusa como un elemento de gran trascendencia para definir determinar y recifrar el sentido de la proyección en la compleja relación de la estridencia y la institución así pues josefina y jose ángel les agradezco mucho este espacio y les envío igualmente un cordial y cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión muchas gracias gracias a usted doctor gracias y hasta dentro de ocho días hasta pronto el doctor armando